Sí, para cerrar el año, bueno, el principal referente del blues hoy en Argentina, Miguel Botafogo, bueno, que hace poco se cambió el nombre por Don Milanova, pero todos lo conocen por Botafogo, quien ha tocado muchísimos años junto a Papo, quien ha sido su heredero, digamos, en lo que es a músico solista, digamos, después podemos hablar de la Mississippi, Memphis, pero digamos, lo que es un artista de blues solo, Botafogo creo que es el que lleva hoy la bandera del blues, así que bueno, con un show, con su power trio, que viene con dos mujeres, batería y bajo, y va a estar abriendo la noche la banda del que lleva, creo, la bandera del blues en salto, que es el Titi Evangelista, también creo que va a ser una noche emocionante para él, porque compartir escenario junto a Botafogo va a ser algo único, en la banda también están Federico Morán, Paolo Ricci y Sergio Balmaceda, me estoy olvidando de alguien, no. Y bueno, esperamos una buena noche e invitarlos a todos a este show de primer nivel, a un precio accesible, 150 pesos, y bueno, para cerrar el año de una linda manera. ¿El número del contacto? 1541-7709, o acá en el bar, Buenos Aires 560, el método del de siempre, dos personas más a reserva mesa, uno a la barra, y bueno, a disfrutar de un buen show. Bueno, así que estuvimos reunidos recién, supuestamente, aparentemente se va a extender el horario de esa ley, que yo creo que no ayudan nada a la noche de salto, de que para entrar a un boliche hay que ir antes de las 2 de la mañana, yo creo que cualquier trabajador, cualquier persona mayor de edad que trabaja puede salir y tomarse algo, y disponer de su horario a cualquier hora, ¿no? Decir que ir al boliche a las 2, 2 y media, a las 3, no tiene por qué uno ir, si usted no entra antes de las 2, no entra, o sea, no le veo coherencia. Aparentemente este gobierno va a estirar el horario, creo que hasta las 3, 3 y media, ya que el horario de verano también se extiende hasta las 6, la hora de cierre, y yo creo que nos beneficia a todos, también se trató el tema de hacer la calle Buenos Aires peatonal, bueno, ninguno de los comerciantes estuvimos de acuerdo, ya que las últimas dos experiencias no fueron buenas, pero bueno, me gustó el diálogo que hubo entre los colegas y el nuevo gobierno, porque fue algo muy tranquilo, mucha charla, y todo buscando una solución, y más que solución, algo que nos convenga a todos, tanto al gobierno como a los comerciantes, para trabajar bien. ¡Gracias!